¡Suscríbete al canal! Gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, con el gusto de tener esta Alianza Estratégica de Medios conmigo el director de Antusurese, don Daniel Barquet. Dani, gracias. Creo que nos vamos a divertir muchos, muchos se van a molestar, eso esperamos, pero las cosas hay que decirlas, como siempre has dicho tú, claras, precisas y me da mucho gusto, Dani, me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación a compartir ese café. Pues primero que nada, muy buenos días y pues gracias, gracias Gerardo, muy agradecidos también, los espacios siempre son importantes y pues esta es una sinergia, cada quien en su espacio, cada quien en su agenda, cada quien en sus ideas, o sea, no se trata de convencernos, sino se trata de colaborar y de participar. Hay muchas cosas que decir y pues bueno, son pocas las personas que lo están diciendo hoy y sobre todo que no se están sintiendo amenazadas y las cosas y las de frente. Mira, no te amenazan, te agarran y te meten al voto y punto, claro, y te diviertes, después solo metes demandas penales y vas corriendo. Dejaste de asistir ocho horas. Ocho horas, sí, punto con mis compañeros. Saludos al señor alcalde de UMAB, ¿no? Ah, don Freddy. Y que tiene mucho efecto. Entonces, Vanity Rus, que por cierto, tuvo su informe, su cuarto desinforme de gobierno, Dani. Bueno, cuarto. Desinforme a puerta cerrada, Dani. Algo habrá informado bien, ¿no? Bueno, creo, pues no, no digo nada. Siempre me voy a ir al Club Toy, que estuvo allá, un, este, que recuerdan todos, a un senador de muy alto nivel, el señor de los Moches, don Raúl Paz. Señor de los Moches, don Raúl Paz. Arriba Montana. Arriba Montana. No, Montana estaba diciendo, sí, se puede, sí, se puede. La mesa que más aplauda. Estuvo excelente ese informe de Vanity. Ese importador de carne, Raúl. Sí, importador, de primera, de carne blanca. Ese importador de carne blanca, de Colombia, de Venezuela. Pero en fin. Sí, sí, cómo no. No, no, no seamos gachos. Vamos a platicar cosas serias. Bueno, ni tan serias, porque ya el PRI, a nivel nacional, el día de ayer, don Alito, Alejandro Moreno, por fin, a ver, don Fernando, toma posesión de este nuevo, no nuevo PRI. Dice él que va a ser la nueva era del PRI. La política no puede ser seria, este, la nueva era del PRI. Bueno, el PRI requiere, lo hemos dicho ya, una refundación. Es urgente. Ya ni el nombre conecta. La gente no está con ellos. La baja participación, entre comillas, en el proceso que vimos hace dos domingos, pues creo que es el reflejo de que la gente está hastiada. Ellos perdieron ya en dos ocasiones la presidencia de la República por lo mismo. Cansaron a la gente, agotaron el esquema y, pues bueno, quieren recuperar, tienen que hacer otro movimiento. Anteriormente fue la Fuerza Mexiquense 2000. Así es. Un refresh metiendo a mucha gente joven, que ahora esa gente joven ya no está tan joven. Y están en la cárcel muchos. Y están en la cárcel muchos. Hay una fotografía del presidente Enrique Peña Nieto, donde de veintitantos gobernadores que están allá, pues más de la mitad ya acabó preso o bajo investigación. Bueno, se salva hasta ahora Rolando Zapata. Y eso por obra y gracia de que, pues bueno, los procesos fiscales no han terminado de hacerse. Porque yo estoy seguro que si le rascan, si le rascan algo... Bueno, o será que hay algo más. Bueno, pero sin embargo, en esta nueva era, en esta nueva era del partido, revolución institucional, que ayer ya dijeron... Me da mucho gusto ver a una persona que está allá, el presidente del PRI estatal, tomándose la selfie de Panchito. Ah, mira, fue Panchito. Ah, mira, ahí está la selfie de Panchito. Fue Panchito, mira, ahí está Panchito. Mira, allá con su superdelegado, hombre, exgobernador de Campeche. Bueno, muchos dicen que el bandido de Banco Unión. Exactamente, ya está. O sea, esa es la nueva era del PRI. Pues esa es la nueva era del PRI. Panchito, yo creo que ahorita tiene un trabajo complicado. Tiene que desmarcarse de su exjefa. No, perdón, no, perdón, su exjefa ya se desmarcó del PRI. Bueno, ya, ya digo, ya... Alguna vez platicamos con Panchito. Y el gran problema es que él es un tipo comprometido. Hace compromisos y los cumple, o trata de cumplir. Es serio el aspecto. Es un tipo serio. Pero, pues bueno, él en aquel entonces esperaba que su exjefa, su jefa, lo hiciera candidato. Y pues que no. Y lo volvió a hacer tres años después. Y también lo dejaron plantado. Entonces, bueno, yo creo que Panchito le urge, le urge demostrar que aunque, pues, fue parte del libonismo, esto ya se acabó, él tiene que dar, tiene que hacer su propio grupo. De hecho, incluso decían todos, si Panchito hubiese sido el candidato a la alcaldía de Mérida, como que no se hubiese perdido tanto, o se hubiese perdido tanto, o se hubiese perdido tanto, o se hubiese ganado. Ese pudo ser quedó en manos de dos individuos, de, pues bueno, uno, pues de triste recuerdo, el señor Sergio Vadillo Lora, y el otro, el señor Rolando Zapata Bello. Por algo no quisieron a Panchito. Y sería muy bueno que Panchito le explique ahora a Toro Pasado. A ver si quiere, menos. Si quiere, sí. Menos porque es la nueva era. ¿Tú crees que va a pringar la nueva era? Pues es que la nueva era, con la vieja era, y el equipo que apoyó a, este, a Alito, pues bueno, de alguna manera, son los mismos, ¿para qué le hacen el cuento? Son los mismos. Pero además, hay que hacer la renuncia de doña Ivonne, a ver si vemos sus videos de, ¿Cómo se reen Ivonne? A ver de Ivonne que dice, ya no quiero nada, por la magia del poder. Bueno, es más, ¿y le tomamos? Sigamos. Nadie tiene duda de que el domingo pasado, vivimos una de las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del PRI y del país. En congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militante. Nadie tiene duda de que el domingo pasado, vivimos una de las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del PRI y del país. Con soberbia, no, 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 la posición de las manos, cuando la señora, este, no abre, no muestra las palmas, estamos hablando de que hay un ocultamiento, está dando un mensaje que no es realmente honesto y en algún momento ella hace muchas barreras. ¿Lo puede poner Fernando en el sonido? Dice, los quiero, quiero la gente, vamos a trabajar. Sí, pero estás poniendo una barrera. Este, en lenguaje no verbal, estás poniendo exactamente un muro donde no quieres que entren los demás, es solo tu muro. Pero además, oye, dice, refundieron al PRI, o sea, ella refundió al PRI, ella fue la que hizo refundir al PRI, o sea, ella hizo responsable, era damas de poder aquí en Yucatán, ella hizo todo para que el PRI perdiera, o sea, endeudó al PRI, deudó al Estado. Ah, sí, si tú buscas la historia, ha sido una serie de traiciones que, bueno, yo creo que el Víctor Severo Pacheco se volvería a morir si se entera que su sobrina, por la cual luchó, por la cual sentó en aquel momento a Porfirio Trejo Zosaya, que le correspondía ser diputado por el octavo distrito, y le dijo, espérame, va mi sobrina, y luego lo mismo hiciste para el 02, y así por el estilo. Digo, una carrera que le empujaste desde adentro, resulta que reniegas de todos los principios. No, y sobre todo que digas, hay malas mañas, prácticas deshonestas, espérate, o sea, ¿cómo puedes tú tener en serio, cuando decías, esa calidad moral, para decir, bueno, bueno, hay, pero no política no hay moral, no hay moral, alguien decía por allá que la moral es un árbol que da moras, nada más. Nada más, pero además, pero ¿cómo tratas de decir, oye, Dani, espérate, o sea, si tú fuiste, que fuiste tu hermana como diputado, que fuiste a tu cuñado como delegado, que fuiste a tu cuñado diputado, que fuiste... Pero me estás hablando de Ivonne Ortega Pacheco, la militante del PRI, eso ya no existe, eso ya se acabó, ahora estamos hablando de Ivonne Ortega, que tiene la gran posibilidad de estar en varios proyectos. Ah, sí, 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 sí. Y redes sociales progresistas, el nuevo juguete de doña Elvester Gordillo. ¿Y realmente existe eso, Dani? Sí lo van a existir, digo, finalmente hay maestros, hay gente en su propio sistema magisterial que están con la señora y la siguen a donde sea, incluso cuando estuvo en la cárcel. Entonces, yo creo que estamos hablando igual de un parte de aguas, Nueva Alianza es una cosa, otro juguete... Bueno, que ya no existe. Bueno, este, y ahí se quedaron algunos, ella va a empezar ahorita con otro grupo, está trabajando con otro grupo. Entonces, con este grupo, si tú les preguntas, oye, ¿les conviene Ivonne Ortega en Yucatán, los que están ahorita parecidos como de gente, no, no la queremos? Ah, por eso fue el escrito de este cuate. Bueno, hay un escrito de alguien que se identifica como presidente, digo, yo no conozco su nombramiento, pero si él dice que él es el presidente, pues que bueno, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Habría que preguntarle al Bester Bordillo. Una vez que esto pase, decirle, bueno, es que ellos no quieren dejar pasar porque a nadie le conviene que te rebasen por la derecha, ¿no? Te tienen que rebasar por la izquierda, que sea una competencia legal. Pero bueno, si Ivonne Ortega estuviera propuesta para redes, ¿se llama redes? Redes, sí, progresistas. Redes progresistas, sí. Para redes progresistas, Ivonne Ortega incluso yo la consideraría en estos momentos como candidata a la dirigencia nacional de ese partido. ¡Wow! Ese partido... Se ha aprendido mucho por la mafia, sabe cómo ser los chachullos, o sea, sabe, o sea, está bien. Es una frase que vas a oír que digo mucho, para que haya héroe, tiene que haber un villano, o sea, no sería nada... O sea, es una buena villana. Los Avengers y el hombre araña no serían nada si no existiera Thanos, si no existieran villanos para combatir. O sea, que en esta cuarta transformación necesitas más villanos para que ambos se vienan. ¿Estás de acuerdo que el Bester Bordillo es el villano favorito de los maestros de todo el país? No solo maestros, sino del mundo, del mundo mundial. De todos los que no han salido beneficiados del CENTE, de los acuerdos populares... De la mafia del poder. De la mafia del poder magisterial, que también existe y es grandísima. No, pero además también, porque yo creo que tienes razón, porque como ella ya va a tener su doctorado, entonces ya, 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 ya tiene la capacidad. Y el Bester es el villano favorito en esos momentos para los maestros. Pero Ivón Ortega es la villana favorita de la política nacional en esos momentos. Y con doctorado, o sea, está bien. Yo creo que a el Bester, siendo inteligente, le conviene darle el paso para que de alguna manera su imagen quede en contrapeso. Y la villana salga adelante. Y la villana salga adelante, trabaje, y a la otra le conviene. Y yo creo, honestamente, que si yo estuviera en redes sociales progresistas, yo lo pensaría. Al contrario. Mandar un juego de cartitas, como lo que hicieron. No la queremos, no la queremos. No, pero además, lo que tú decías, el aparecido, el vocero oficial de Ivón... Nuestro amigo Jesús Rivero Covarrubias. Que dice, no, aparece. Sí, aparece. Primera vez de hace muchos años. Que yo recuerdo. Que aparece y dice, no, 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 no. La señora no va para allá. O sea, la señora sí quiere ir para allá. O sea, bueno, cuando dices que no, es que sí. La negación de la negación es una afirmación. Aparece y dice, bueno, nuestro proyecto va a ser un proyecto propio. No vamos a ningún partido. Y después haces otra carta para decir, desmentimos los rumores. Bueno, realmente te afectaron esos rumores. Y te van a seguir afectando. Yo creo que nada está escrito, nada está decidido. Ahora, pregunto, insisto, el capital político de Ivón Ortega, ¿es poco? Yo creo que no. Incluso en esta derrota abasadora que recibió, pues sacó varias decenas de miles de votos. Sí, tiene su gente que aún es confía. Es un capital político. Eso es lo que a lo mejor pesa, la gente que te sigue. Entonces, esta gente que te sigue no te va a seguir hasta la muerte. Se van a ir quedando en el camino. Pero hay quien sí. Y en este momento la gente que tiene Ivón Ortega en Yucatán es millones de veces mayor a la que tiene redes sociales progresistas. Entonces, ¿te conviene o no te conviene? Por ejemplo, dice el señor Mesh de Morena, nosotros no la queremos. Espérame, Mesh. A ti tampoco te quiere todo el partido. Porque, por ejemplo, tienes una corriente de la delegada especial de Campeche que te está bombardeando. Tienes el grupo de expanistas de Huacho 10 con el que estás enfrentado. Tienes el problema de que Jacob Poletsky tiene que salir ahorita a una elección y es la que te ha cobijado. A lo mejor tu madrina ya no va a ser tu madrina. Y al final de cuentas de Morena se hace lo que Andrés Manuel diga. Punto. Punto. ¿De a cabo? Si le conviene ya está. Así es simple. Entonces, a lo mejor Ivón Ortega también acaba de Morena. Pero ojo, no va a llegar directo. No va a llegar directo porque se lo van a coger las tribus. Pero entonces, ¿qué pasa si llega puenteada? Porque al final de cuentas ya vimos que Doña Elba Ester pues está muy bien empalancada y muy bien animada hasta la sacan de la cárcel en este gobierno federal. Entonces, ¿qué te hace pensar? Que en la elección, además de los membretes de Morena, PT y Partido Verde Ecologista, que fue la coalición que vimos en Quintana Roo, ¿qué te hace pensar? Que ahora también se agregue más los que se acumulen en la semana. Entonces, es un tema muy interesante, ¿no? Digo, quien crea que Ivón Ortega Pacheco está muerta políticamente, se equivocó. O sea, que puede estar andando de parranda, pero va a regresar. Se le acabó en el PRI. Bueno, ¿por qué? Porque dejaron de hacer lo que ella quería. Exactamente. Que como vemos, es una mujer que es de para adentro, no deja nada. O sea, solo a mí ni grupo. Solo ella, solo su grupo, solo sus puños cerrados. No hay la humildad de vamos a dar qué se les ofrece. Y no lo digo yo, lo dice su lenguaje no verbal. Gítele el sonido usted al video y observe cómo lo hace. Además, si nos hubieran contratado, ahí va el comercial. Nosotros hacemos una labor de consultoría, vamos aprendiendo y haciendo cosas nuevas todo el tiempo. Lo que acabamos de ver en la campaña electoral en la Argentina, cuando tienes candidatos con un alto grado de desprestigio o de desgaste, no necesariamente desprestigio, tienes que hacer que las cosas hablen por ellas. Lo que ella hizo hace muchos años, de las puertas habla. Sí, bueno, se adelantó porque no tenía resultados que mostrar. Sí, hablan, pero no te dicen gran cosa. Hablan y dicen, no tengo nada que enseñar. No tengo nada que decir, ¿no? Pero ahora sí, digo, finalmente hiciste un gobierno, habrá gente agradecida. Entonces, yo hubiera empezado ese video con los logros presentados, decirle que no hubiera sido posible gracias si no estuviera usted votando por ella. Todo se logró gracias al votante. O sea, apoyas, o sea, humildemente acercándote a la gente. Y después te vas con un rail de video de algunos pedazos donde vas presentando a la gente y dice, yo con Ivón, o gracias Ivón, o gracias por mi pie de casa, gracias. Y al final rematas entonces diciendo, bueno, todo esto que ya lo vieron, ya no lo van a ver porque ya no voy a estar. Así es. ¿Por qué? Porque estoy indignada, estoy molesta, yo insisto que me robaron, que me hicieron fraude. Y el que guste, pues a ver dónde está su humilde casa, sus cientos de hectáreas. Sus cientos de hectáreas. Sus cientos de hectáreas. Todo la cuadra. Y ahí me van a ver. Así hubiéramos trabajado el video. Lo maneja ella de otra manera. Me hace dudar porque fíjate que Ivón Ortega se había caracterizado siempre por invertirle a la consultoría. Siempre ha tenido asesoras. Bueno, el caso de Gabriela, es muy sonado, muy recurrente. Es un millonario y todo por eso. Pero no solo ella. Bueno, Gabriela es una persona muy trabajadora. Aparte está casada con un empresario. En fin. Pero yo creo que Ivón Ortega, no sé qué pasó, hubo algún cambio. Bueno, le pasó a algunos compañeros. El señor Víctor Caballero que trajo unos venezolanos a que le hagan la campaña. Y ahí Dios, digo, si no pueden con el presidente de su país, pues menos van a poder. Oye, Dani, hay un tema que acá es interesante. Y tú le dices, consultores. Sí. Y resulta que la moda para este nuevo gobierno, el de Vila, son teleconsultores y tener encuestas. Sí. Y que cada mes te dicen que eres el número uno del número uno. Déjame la cambia. Sí, porque realmente... Vamos a hablar para nivelar. Sí, porque pobre Ivón, déjame uno a que se vaya con redes progresistas o redes desprogresistas. Que se desintoxique. Que se desintoxique. Que regrese otra vez a seguir a España, su doctorado. También su doctorado. Allá en la Conprotencia de Londres, que es ella, que es en Londres de la Conprotencia. Que se haga un trabajo relajado en la cara, porque los gestos de expresión también son muy marcados. En el último video ustedes van a encontrar ira, cuando a lo mejor... Sí, es ira, pero tristeza, porque finalmente es un trabajo que se perdió. Digo, no hay matices. Quizá hay abuso de botox. Bueno, eso es tu estrategia. Entonces, que se vaya a Londres a verla... Que descanse un rato, ya habrá otras batallas. El animal político no va a descansar, no se queda, no se queda quieto. Y hablando de este animal, ¿qué onda? Perdón, ¿cómo se llama? Del otro animal, digo, del gobernador del Estado. Bueno, bueno, con todo respeto, es un animal político también. También, por eso. El animal político nunca se va a querer ir, al contrario, siempre va a querer estar. ¿Qué pasa con esta persona, con este potencial candidato para nuevas empresas? ¿O cuáles? ¿Fantasmas? A diferencia de otras figuras políticas, a este le queda mucha cuerda por delante. O sea, si alguien está pensando que después, antes que ocurría, paso a la diputación, diputación federal, senador, república, logro la gubernatura y ya voy a mi casa. Con todo lo que coseché, vivo tranquilamente toda mi vida. Porque además, todo lo que cosechas ya no te alcanza para toda la vida. Hay historias tristes, Luis Torres Mesías falleció prácticamente en la miseria, allá en su casona de, por el ex rastro. Pero bueno, en estos tiempos, yo creo que si lo trabaja bien, lo vamos a seguir viendo por lo menos, por lo menos unos 15 años más. ¿A quién? Al señor gobernador, sin problemas. O sea, si sigue trabajando bien. Sí, claro. Digo, ¿qué tan bien estará trabajando? Hay que ver el informe. Hay que revisar por propuestas. Bueno, las encuestas dicen que está excelente, es el número uno del número uno. En las encuestas hubo una variación esta vez. Si podemos cuestionar el origen de muchas encuestas. Yo hablo, por ejemplo, de que la de Masí de Calder esta vez engañó a Ivonne Ortega. Así es lo que te digo, oye, prácticamente están en el suelo alito. Claro, bueno, pero ocurre que... ¿Pero cómo te las puedes creer, Dani? Te las puedes creer si revisas. Bueno, el error es que si tú la pagas, no puedes caer en la mitomanía de creértela, pero sí ocurre. Lo que tienen que hacer es tratar de darle una vuelta real en la metodología. Lo he dicho muchas veces. Una encuesta válida ante una población de dos millones de habitantes, o por lo menos de casi 800 mil del padrón electoral, pues tendría que ser de 1.111 encuestas. Pero aquí le dieron una vuelta. Ha sido muy interesante. Y esta es la novedad. Dicen, encuestaron de manera real a los 106 alcaldes de Yucatán. Eso dice el documento. Ahora, obviamente el sesgo está. Oye, si yo estoy, no sé, con todo respeto, Tatsiú, Chiquitsonate... Hablo mal de mi alcalde, mi gobernador. ...noventa y cinco por ciento de las participaciones federales, porque no produzco nada, y no es porque yo no quiera producir, sino porque la demarcación geopolítica, la geografía, no me permite hacer muchas cosas, o no soy atractivo para inversiones. Entonces, dependo de lo que me vayas a mandar. Y si yo hablo para el de ti, pues es obvio y entendible que no va a funcionar. Es el más bonito, es el más bonito. Y luego podemos hablar de los contratos de publicidad. Es como que la mitad de nosotros nos queremos callar. Pues sí, es lógico y entendible. Bueno, ¿cuál es la función real de una persona en estos días? Es llevar comida a tu casa. Entonces, bueno, en un estado subsidiado, donde 85, 86 centavos de cada peso es subsidio federal, pues tienes que vivir aquí, sí. Vivir fuera del presupuesto es casi vivir en el error. Porque nuestros señores empresarios que se paran el cuello, que quieren marcar la agenda, que los ves dando declaraciones, resulta que ellos solo producen 17 centavos de cada peso. O sea, realmente nada. Y tampoco nada. Pero se consumen casi 60, 70 centavos de cada peso. Ese es el pequeño detalle. Es la risa, güey. O sea, ¿cómo le dices tú un alcalde de, no sé, chiquis o no? O sea, oye, pero sabes que alcalde, ¿cómo ves a tu gobernador? Bonito, guapo, el número uno. O sea, está excelente. Es más, que repita. Sigue haciendo las calles y reparando. Digo, hay casos penosos, ¿no? Por ejemplo, el de la alcaldesa de Seyé. ¡Hapar! La alcaldesa de Seyé, de veras, es así como un papalote. Se aventó la puntada de poner el Palacio Municipal azul y blanco. Cuando le lleven las críticas... Azul y amarillo. Acá el amarillo, digo, los de las chivas están molestos. Te faltó su color. Es el primer palacio municipal de la América. De la América, está padrísimo. En todo el país. Pero bueno, pero además, bueno, lo de las ramitas, las bancas. Es de risa loca, pero, ah, no la veas metida en su partido. Ahí está haciendo méritos. No, quería que su hijo sea también el presidente del PAN municipal. Sí, no, está haciendo méritos. Y por allá, dos medios aplaudidores, que no representan nada, la andan ya considerando candidata a diputada. Diputada, diputada. Bueno, es un caso de risa loca, ¿no? Pero sí, sí lo sabe. Pero no importa, va a ser la feria del PAN 8. ¿Tú crees que ella va a hablar mal del seguro? No, imagínate, pues oye, o el de Humán va a hablar mal de su gobernador. Ya caímos en tu cancha. O Canacín va a hablar mal del gobernador. O sea, ¿cómo vas a hablar mal de él? Por favor, ¿él de Valladolid? ¿Qué le va a llamar? O sea, no puedes hablar mal de tu joven precioso. Canacín tiene un detalle especial. El señor Willow está cometiendo el mayor error de su vida. Y no es ser fanfarrón. Y no es ser cáeme mal. Y no es ser dejar abandonado a su pueblo. Y no es dejar los cráteres lunares. Yo creo como atractivo turístico. Y no es muchas cosas. Su principal error es dejar libre a su antecesor. Claro. Había un... A Carla Moreno. Mira, recordarás, hay un viejo libro a Blanca Estrada, le encanta mucho. Luis Espota. Luis Espota en uno de sus libros de la serie del poder. Era un tipo que tenía mucha información, pero le escribía así como noveleado. Podría haberte dicho, esto me lo dijo Gustavo Díaz Orgaz, esto me lo dijo Luis Echeverría. Pero les ponía otros nombres de otras formas, ¿no? Otros personajes. Ah, pero era medio calvo. Te lo describía bien. Entonces decía que había una tradición en Los Pinos. Y era que un día antes de la toma de posición, un presidente citaba a su sucesor y le entregaba, después de platicar, cenar, digo, según cada estilo, le entregaba un sobre. Y le decía, te lo recomiendo mucho. Obviamente el otro es sobre, recibe, echado para adelante, decía, pues ya te vas, ¿qué le importa? Entonces de repente, pues bueno, revisaba por el tiempo, decía, bueno, este sobre, ¿para qué me lo dio? Decía, ábrase en caso de emergencia. ¿Ok? Cuando tengas una crisis, le había dicho el presidente. Entonces de repente ya entra en crisis el país, ya busca soluciones, no las encuentra, y se topa con el sobre, y dice, pues vamos a ver qué hay, ¿no? Y lo abres y adentro hay tres sobres. Entonces dice, bueno, me acuerdo que el viejo me dijo, no sé por qué siempre dicen el viejo, este, me dijo que cada vez que se vayan presentando los problemas, los abra según el número. Y era uno sobre uno, sobre el número dos, sobre el número tres. Y el sobre el número uno lo abría y decía, échame la culpa a mí. Así de sencillo. Y entonces le echó la culpa a él y solucionó todo y el país se nivela. Sigue pasando el sexenio, entra en otra crisis y aparece el sobre número dos por necesidad. Lo abre y dice, haz cambios en tu gabinete. Y entonces empiezan a hacer los cambios, empiezan a mover, les echas la culpa a malos funcionarios. Y entonces sigue saliendo bien. Pero pues bueno, la vida es así, al final hay otra crisis en el país y acaba abriendo el sobre número tres. Y el sobre número tres dice, empieza a escribir tus tres sobres, porque no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Entonces el gran problema de Willow y de otros más, le molesta que le dice Willow, ¿no? Bueno, yo le decía, yo le decía Hellboy, hay un personaje, me gusta mucho ese personaje. Franky, con cariño es Franky. Creo que hay una película de Guillermo del Toro, ¿no? Pero con cariño es Franky. Bueno, el problema es la quijada, habría que trabajarlo un poco. Porque el señor, por su característica física, tiende a hacer esto. Y si se lo dices a un vendedor de Chinas o Guayas, te está diciendo, tú estás arriba y tú estás abajo, me estás ninguneando, ¿no? La soberbia. Acuérdate, Diego Maradona saliendo a la cancha siempre, ¿no? Chaparrito, pero siempre con la barba para arriba, ¿no? Es soberbia. Entonces yo creo que tendrían que trabajarlo un poco más para hacer que... Un poquito de humildad. Un poquito de humildad. Bueno, pues el caso es que el señor Hellboy, su gran error, señor alcalde Canazín, está claro, dejó ir sin problemas a su antecesor, que por cierto ya está haciendo reuniones, que por cierto ya está animando a que critiquen al propio alcalde. No, que además la risa porque además, o es él o es su hermanita. Ah, bueno. O sea, en fin, señores. Ya le pusimos ahí la asesoría. De nada, de nada, señor alcalde. Hasta la próxima. Gracias. Café con sabor amargo.